Apocalipsis Now, Facundo Lotto, esa es la primera número uno, papá. Por acá me dicen La Vida es Bella, te faltó El Niño del Pijama Rayas y Pearl Harbor. Pearl Harbor es una película con Ben Affleck. Ninguna película con Ben Affleck puede estar acá. Capaz que alguna sí. Está todo bien con Ben Affleck, no hay problema. Está con la mongólica esta de Jennifer Lopez. Qué tarada que es la mina, por favor. Ahora se ve una película con el otro. Ya me está pegando la birra en mi soy, estoy muy cancelable. A ver, qué lo harío vos.